Debería darle mantenimiento, es una experiencia que se ve, que la gente tiene que ver con los hombres que se han ido para la vida, y si no tiene la vida de los hombres, y si no hay dinero, o si no tenemos dinero, y yo tengo la vida de los hombres, ¿sabes?, ¿pasó?, ¿pasó?, y dijo, si ya no tenemos presupuesto, ya no hay dinero. del dinero que se nos había destinado, ya no lo dieron al 100%, ya solo fue el 80% y no harían malas condiciones bueno, espero acá desgusto porque quieres ver, si operas a chunzar te hagan mantenimiento ahí te hagan mantenimiento, ¿sabes? nomás hachado mantenimiento, ¿qué canches que les hagan? y cosa pues que no nos duele hasta dar coraje entonces en esa foto, como que ven que han acreditado que hachés se van, ¿no? entonces, sí, cuesta para pero por otro lado es que para ciertas sanciones, ¿qué más? porque tenemos una mente responsabilidad global y ver money, banca e inversión no compete tal vez entonces, ¿qué más? yo quiero criticar de pasía para su la carretera para usted con un plazo pacheo es que el alcalde no hace nada no hace competencia del alcalde, es de copiar entonces, ¿qué más? cosa que les hagan? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? mantenimiento reina de la carretera temporalmente no hagan la resolución entonces para el chingulín todo fue mantenimiento pero re puramente responsabilidad del gobierno o de la empresa porque Jalip conviene mientras Mahanita tiene gente que pico en buenas condiciones pero hoy día están en malas condiciones es una cuestión de la deputación y a ver con coordinación creo Jalip mismo que sentir que convidáis a manera que no hagan la resolución de Mahan entonces Jalip y cosas que me imagino que el español no va a hacer la realidad pero mientras el chingulín de Saná hay letras finales que se concluyen que tiene un palimente o las falsas que pretendemos y voy a intentar yo que el vicepresidente que no me hagan el doctor de la nueva ocupada pero mientras tanto para hacer una sesión hasta la cita de 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 la cita cita